hola a todos qué tal bienvenidos un día más al canal para los que no me conocéis yo soy laura y hoy os traigo un vídeo de productos terminados bueno ya veis que lo tengo bastante lleno ya lo quiero tirar así que nada voy a pasar a enseñaros qué cositas he terminado esta vez así que si queréis saber qué cosas he terminado esta vez quedaos a ver el vídeo si voy a empezar por los que son del proyecto pan que son sólo tres cosas a ver en primer lugar el agua micelar de garnier la tenía desde hacía un montón de tiempo no me gusta mucho la verdad en su momento me gustaba pero es que ahora ya no me gusta limpiarme con agua micelar sí que es verdad que siempre me gusta tener alguna pero bueno está ya no me gustaba además con la que estoy usando ahora noto que está deja la cara mucho más pegajosa de momento no no la voy a repetir porque no me gusta traía 400 mililitros la he estado usando durante mucho tiempo la verdad probar mercadona y es más más suavita así que de momento está no la voy a repetir y le doy un 6 porque antes me gustaba pero otro producto que antes me gustaba pero que ahora ya no y yo creo que es porque ha cambiado mi tipo de piel es este tónico de manuka tri de la marca ya ya traía me parece que 200 mililitros sí y este es para pieles mixtas y grasas mi piel antes era normal ahora es normal pero muy sensible y bueno cuando lo acabé porque soy así de tonta y quise acabarlo y cambiado otro tónico que es el de mercadona que no es nada del otro mundo pero note tanta diferencia no lo volveré a usar y le doy un 5 porque sé que va bien aunque no es para mi tipo de piel y por último de project pan los polvos bueno es una base en polvo de verminerals de la gama verpro os enseño us bueno mirad cómo está ahora eso que se han soltado los bordes y se han quedado ahí pero ya no lo voy a usar venía con su esponjita aquí está está hecha un asco me han gustado mucho dura 12 meses abierto yo le he tenido un poco más que el tono golden nude el número 13 y estos les doy un 10 porque ya los he repetido o sea me gustan mucho lo que pasa que como ya hacía tanto tiempo que los tenía abiertos y ya casi no quedaba no me iba también lo he vuelto a repetir le doy un 10 y este pues se va a la basura además verminerals cruelty free bueno no era lo último por lo que veo había aquí una una muestrita bueno una ampollita de colágeno de la marca etrebel no es que no se va a ver nada y esta me la puse por navidades y la verdad es que no noté nada no creo que yo la volviera a repetir y nada que se va a la basura que con una ampollita tampoco creo que de para mucho este esfoliante de la marca detox skin food venían 75 mililitros yo usé más o menos la mitad a ver este lo usé y cuando lo usaba antes me iba muy bien pero llegó un punto en que a pesar de que el granito es muy finito a mí me hacía daño a la piel de este ya lleva abierto bastante tiempo me parece que ponía que duraba 12 meses y he tenido bastante más y que se va a la basura así que nada no lo voy a repetir y a esto le doy un 5 porque en su momento me fue bien pero es que yo creo que ya no es para mi tipo de piel además que ya debe estar pasado voy a retirar este bálsamo labial de letival he usado bueno no he usado mucho a pesar de que me lo ponía cada noche no huele mal y hace bastante tiempo que lo tengo más de un año que pone que es lo que dura abierto y lo que me pasó con esto fue que me salió una boquera de hecho aún la tengo estuve unos días sin usarlo se me curó la boquera lo volví a usar y esa es a la mañana siguiente me volvió a salir la boquera y ya no le he podido curar de momento va mejorando a días y luego va empeorando así que yo creo que fue por esto decidí retirarlo y nada que no de momento este no lo voy a volver a usar le doy un 5 porque durante un tiempo me fue bien otra cosa que voy a retirar es este huevo de the brush tools que te ponías así y cogías una brocha y la limpiabas así está bien o sea está como nuevo en realidad ya no tiene nada lo veis lo usado un montón y está como nuevo pero era muy incómodo ya lo tiro porque no creo que lo use teniendo el otro no sé si el otro me durará tanto como este porque este yo creo que a lo mejor hace como cinco años o así que lo tengo pero es que ya ya no me es cómodo así que nada se va a la basura y a este le doy un 6 porque va bien de hecho está súper bien conservado pero es que es muy incómodo otra cosa que retiro está borrado y todo es este sacapuntas de catriz malo malo no los siguientes a es malísimos a me decapitaba los lápices lo que más usado es lápiz normal porque jumbos no tengo muchos y nada pues a este le doy un 2 porque va muy mal os hacía punta pero los decapitaba al final otra cosa que retiro es este esencia pura de lavanda esto me lo compré en verano de este año no de la anterior porque bueno cuando tomo el sol esta zona de aquí se me irrita un montón y no sólo con el sol sino también con el calor y no sé dónde leí que la esencia de lavanda ayudaba a calmar pues eso las rojeces que salen en la piel así que lo pedí venían no sé cuánto viene aquí 100 mililitros huele bien no huele mal la verdad huele a la lavanda pura y dura sea es yo creo que es bastante natural porque es que huele a lavanda o sea como si cogieras agua metieras lavanda y se quedará esto a la hervir así se queda de esto como una infusión de lavanda y lo que hacía era me lo ponía unos cuantos pams en un algodón me lo ponía aquí lo dejaba un rato aquí lo quitaba cuando lo quitaba lo tenía súper rojo todo pero después al cabo de un rato se me calmaba y se me quedaba la piel súper bien súper reconfortada no sé no sé cómo explicarlo pero pone que dura seis meses abierto y yo lo he tenido más de seis meses lo he tenido un año y pico de hecho y ya no me fío de ponérmelo he usado no sé si se verá si lo he usado por aquí porque con un poco que te pusieras ya ya estaba es de la marca biofichina toscana la marca italiana pone que es vegano y que no te están animales esto lo compré en primor no sé si todavía lo tendrán no tengo ni idea os voy a dejar esto así para que podáis hacer captura y lo veáis bien y ya os digo no sé si lo tendrán todavía es posible que si lo tienen lo vuelva a comprar porque me ha ido muy bien y no fue excesivamente caro pero nada bueno a esto le doy un nueve hay otra cosa que retiro y es que él la tengo desde hace nada una semana o así un poco más quizá es esta bruma de almohada pongo esa cara porque pone que lleva lavanda y sí que es verdad que lleva lavanda se nota el olor y yo lo que hice como se me gastó la de ritual si aún no tenía una nueva pues dije bueno pues entre que se me ha gastado esta y compro la otra pues voy echando esta viene en 10 mililitros pero bueno la otra viene en 50 y me ha dorado un montón el caso que la eché en la almohada hoy mirad que mal que mal o sea olía como a lavanda pero tenía como una especie de reolor que yo le llamo así no sé si se llama así pero bueno el olor que le queda después la primero huele a lavanda y después el reolor que deja es amo amo o sea asqueroso de hecho he tenido que lavar la funda de la almohada varias veces para que se vaya el olor amo y bueno horrible no me ha gustado nada no he mirado a verse al resto de gente que le ha venido le pasa lo mismo que a mí de hecho venía sellado y todo así que no no sé no sé pero que nada que muy mal no me ha gustado nada esto es de la marca this works puntocom no 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 para nada y la quiero tirar ya porque es que no la quiero ver más y le doy un cero patatero ahora sí que voy a ir por orden es que me gusta ir por orden soy muy maniática hemos gastado bueno una que me guardé pero yo creo que llevamos alguna más esta pasta de dientes de lacer fresh creo que no la voy a guardar más porque es la que siempre siempre usamos siempre a no ser que yo que sé que se nos acabe no haya tenido bueno aquí la tenemos bastante difícil para encontrarla en mi pueblo en las farmacias que hemos ido no está el caso que es la que siempre usamos y yo las cuando las compro las compro en primor o en carrefour y las compro de tres en tres en esta vienen 150 mililitros la mejor la mejor pasta de dientes sin duda y le doy un 10 he acabado también este paquete de discos desmaquillantes de mercadona no son los que más me gustan los que más me gustan son los de primark o los de consume y también los de lidl pero bueno se me acabaron mercadona lo tengo muy cerca de casa y ya los he acabado a estos les doy un 5 cumplen su función pero no son mis favoritos he gastado otro desmaquillante de ojos de de mercadona también este llevo usándolo no sé cinco años o por ahí bueno desde que ven muy de acarte de hoy yo creo vienen 175 mililitros y es que estos me los bebo me los veo bueno parece que me los beba porque los gasto mucho se me parece me lo compré justo antes de navidad y estamos hoy es día 18 si no recuerdo mal y bueno ya llevo unos cuantos días acabado así que nada voy usando más o menos dos cada mes y medio más o menos y sigo repitiendo porque es bastante económico y va bastante bien le doy un 9 porque no es el de medica y pero va también muy bien el rostro de acabado sólo dos cosas lo primero esta mascarilla del occitan es nada venía aquí tiene un olor como a frutas del bosque o así está muy guay la verdad es que cuando me la puse tiene la misma textura que un yogur de fresa algún yogur pero con el color de la fresa pero cuando y luego tiene como como semillas de frambuesa o algo así yo nada más ponérmela no noté que la piel me picaba sí que es verdad que luego se me pasó y una vez me la retiré me dejó la piel súper bien pero en el momento me picaba bastante así que yo creo que no la volveré a repetir hay miles de mascarillas en el mercado para repetir con esta que me hizo pasar un poquito de mal rato y a esta le doy un 5 cumple su función de rostro también he terminado mi querida crema de ácido hialurónico y factores hidratantes de ordinari en esta venían 30 mililitros y ahora ya me compré la que viene en 100 porque me gusta mucho o sea no tengo intención de cambiar al menos de momento de rutina facial porque esta me funciona y le está yendo muy bien a mi piel la verdad es que estoy notando o sea un cambio no sólo en en el aspecto sino también en cómo me la siento yo una pasada una pasada sigo estando con la piel deshidratada pero mucho mejor ya está de momento le doy un 8 otra cosa que es de cuidado aunque no exactamente facial es esta crema de pray que me vino con la beauty box también está terminada como veis venían 10 mililitros si no recuerdo mal os dije bueno vienen sólo 10 mililitros esto me va a dar para dos o tres veces pues como sólo me la ponía por la noche creo que me ha durado tres semanas por lo menos y me ha gustado mucho sí que es verdad que había días no sé por qué no era siempre había días que al ponérmela ir a extenderla se me se me hacían como pellejillos pero no de mi pie sino de la propia crema no tengo ni idea de por qué por el resto genial huele muy bien muy muy bien era bastante acuosa o sea se extendía muy bien y me ha gustado bastante volverla a repetir no lo sé pero está muy bien me ha gustado así que quizá busque una crema específica para esta parte porque está muy me lo dejaba muy suave de hecho sólo llevo dos días sin usarla y lo estoy notando pero bueno que nada que se va a la basura y le doy un 8 va muy bien paso a corporal porque esto no es bien bien corporal que es la bruma de almohada de rituales dao que ahora es la jean de hecho huele exactamente igual aunque lleva diferentes ingredientes a mí me huele exactamente igual esta es de de la de ritual of jean ahora hay dos no sé si antes había dos yo creo que sólo había una pero ahora está una que es para relajarse y otra que es para dormir a mí la que es para dormir me huele muy fuerte porque lleva lavanda y a mí la lavanda es que no me acaba de gustar para dormir ser es rara así que yo me compré la relajante que ya os digo que huele exactamente igual que esta y yo creo que cuando me haya cansado o acostumbrado a este olor la dejaré de lado y me cogeré la que es de ritual o yo diría que la roja ahora es ritual of ayurveda pues creo que me cogeré esa o si hay alguna de sakura que yo creo que sí que habrá quizá me coja la de sakura y a esta le doy un 10 me encanta en otra cosa que hemos gastado esto no sólo yo sino crisillo es este gel de tulipán negro de melón bueno de melón dulce es decir que no está gastado del todo porque aún queda un poco en la jabonera que tengo en la cocina que es para donde la estoy usando y el resto lo acabó cris porque a mí lo empecé usando y yo pero el olor en el bote es una pasada o sea huele como como a las chuches estas que son de melón pues así huele tal cual pero luego puesto en mi cuerpo no me gusta el olor que me deja no sé me algunas veces me ha pasado eso que algo me gusta como huele pero no en mi cuerpo y me pasó eso y se lo di a Cris y a Cris le pasó lo mismo así que nada lo que hice fue llenar una jabonera y bueno nos lavamos las manos con este gel y lo que quedaba que era una cosa así pues ya se lo quedó Cris y lo estaba usando Cris y bueno pues como a él tampoco no le gusta mucho y tal pues lo que voy a hacer es no no creo que vuelva a comprarlo a pesar de que ya os digo aquí aquí huele súper bien ponen que dura 12 meses abierto venían 700 mililitros de 120 perdón pero ya os digo que si él sin que yo le dijera nada me dijera oye cuando te lavas con este huele diferente deja un olor raro pues eso quiere decir que no soy yo la paranoica sino que que debe ser que pasa de verdad en las manos en cambio ese efecto no me pasa no sé eso que le doy un 6 y nada se va a la basura y de momento dudo mucho que repita ya queda poco que se está haciendo súper largo bueno he acabado también esta crema corporal de leche de cabra de yaya me gusta mucho como huele tengo la crema de manos también esta me gusta para corporal o para las manos y tal la gama que hay para facial la usé hace tiempo y no me gustó quizá ahora me iría mejor no lo sé pero no me apetece probarla de momento y para el pelo no me gusta el olor este cuando se queda en el pelo no sé por qué soy así de maniática pero para el cuerpo me gusta mucho le doy un 9 y seguramente cuando acabe todas las mantecas corporales que tengo que tengo muchas es posible que repita supongo que ya de cara al invierno que viene porque este olor así de la crema de toda la vida me gusta más para invierno que para verano por último cabello tengo tres cositas de cabello he acabado mi champú derval fito queratín de argán huele muy bien muy muy bien ya lo he repuesto porque es que es mi favorito de momento no quiero cambiar venían 400 mililitros pone que dura 12 meses abierto pero yo creo que me ha durado no sé dos meses o por ahí no no sé no sé ahora cuánto me ha durado y me ha gustado mucho porque funciona muy bien la verdad ya este le doy un 9 porque está muy bien este acondicionador de 3m es el de aceite de coco y aloe vera era un bote enorme o sea esto me ha durado la vida y mira que yo me pongo muchísimo acondicionador cuando cuando uso acondicionador porque lo voy alternando con la mascarilla me pongo mucho y ha durado no sé cuando mucho huele muy bien de este viene en no llega a 700 mililitros 685 y dura 12 meses abierto pero yo lo he tenido no sé tres o cuatro meses quizá y me ha gustado seguramente en un futuro repetiré porque está bastante bien a este le doy un 9 porque también me ha gustado mucho y seguramente ya os digo en breve repetiré y por último esto más que crema sí es que el activador de rizos de pro you de revlon se me acabó estuvo unos días sin él ahora a ver hoy tengo el pelo un poco raruno porque he hecho un pseudo naked waves lo único que le he puesto ha sido esto esto es una maravilla es una maravilla de momento voy a seguir repitiendo porque es que no he encontrado otro que me deje el pelo tan guay como éste bien 350 mililitros pone que dura 12 meses abierto a mí me habrá durado un poquito menos porque lo en verano o sea no me ponía absolutamente nada porque como siempre voy con el moño que llegó otra vez del frío empecé a usarlo otra vez y la verdad es que va muy bien muy muy bien mucho me gusta tanto que lo he comprado por partida doble así que nada esto le doy un 10 porque es que me encanta está muy bien el día que no uso esto mi pelo está como más mustio no sé cómo cómo decirlo hoy ya porque dormido y yo no protejo al dormir y sí que tengo un poco de frío se me han caído un poco los ritos que tampoco no me importa y esto combinado con cualquier fijador vale maravilla bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que no se haya hecho muy largo solo os diré que llevo 45 minutos de vídeo así que voy a tener que cortarlo a tope espero que os haya gustado dejadme aquí abajo vuestros comentarios sobre si usáis estos productos si no si a vosotros va bien o no si coincidís conmigo o si no si te ha gustado este vídeo dale me gusta si eres nuevo has caído en este canal te invito a que veas otros vídeos y que dentro de nada en el siguiente vídeo un besazo chao un besazo chao